Hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Hoy, nos aventuramos en el intrincado mundo de los mil pies, esas fascinantes criaturas multipatas que se arrastran bajo el docel del bosque. Acompáñame mientras descubrimos lecciones inspiradas en el humilde mil pies, cada una de ellas entretejida con verdades intemporales de las páginas sagradas de las escrituras. Como los mil pies suelen viajar en grupo, vislumbramos la importancia de la comunidad en Ecclesiastes 4 versículos 9 a 10. Dos son mejores que uno, porque tienen un buen rendimiento por su trabajo. Si alguno de ellos cae, uno puede ayudar al otro a levantarse. Pero compadécete del que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Los mil pies ejemplifican la fuerza que se encuentra en la unidad, recordándonos el profundo impacto que tiene el apoyo mutuo en nuestro camino espiritual. En segundo lugar, los mil pies, con sus innumerables patas, nos enseñan una lección de resistencia. En Proverbios 24, versículo 16, encontramos, Porque aunque el justo caiga siete veces, vuelve a levantarse, pero los impíos tropiezan cuando sobreviene la calamidad. Al igual que los mil pies avanzan con perseverancia, se anima a los creyentes a levantarse tras los reveses, comprendiendo que cada pequeño paso contribuye al camino de la rectitud. Los mil pies experimentan un proceso de muda, mudando su exoesqueleto para facilitar el crecimiento. Del mismo modo, Colosenses 3, versículos 9 a 10 aconseja, No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo yo con sus prácticas y revestido del nuevo, que se renueva en el conocimiento a imagen de su creador. Al igual que los mil pies se despojan de su viejo caparazón, los creyentes están llamados a desprenderse de las prácticas pecaminosas y abrazar la renovación continua a imagen de su creador. Los mil pies suelen enroscarse en una espiral protectora cuando se ven amenazados, lo que nos enseña una lección de humildad. Proverbios 22, versículo 4, afirma, La humildad es el temor del Señor, su paga son las riquezas, el honor y la vida. Al igual que la postura humilde del mil pies, se anima a los creyentes a temer al Señor, encontrando refugio en la riqueza y el honor que aporta la humildad. Los mil pies, conocidos por su paso lento y constante, reflejan la llamada a la resistencia paciente que se encuentra en Santiago 5, versículo 11, Como sabéis, tenemos por bienaventurados a los que han perseverado. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y habéis visto lo que el Señor consiguió finilmente. El Señor está lleno de compasión y misericordia. Al igual que la perseverancia de Job trajo bendiciones, los mil pies ejemplifican la virtud de la resistencia paciente, confiando en la compasión y la misericordia del Señor. El movimiento deliberado del mil pies a cada lado ilustra la importancia del equilibrio en nuestras vidas. El versículo 18 del Eclesiastes 7 advierte, Bueno es asirse a lo uno y no soltar lo otro. Quien teme a Dios evitará todos los extremos. Como el mil pies mantiene el equilibrio, se recuerda a los creyentes que deben temer a Dios y evitar los extremos, buscando una vida equilibrada y que honre a Dios. Los mil pies, que a menudo se encuentran navegando en condiciones de poca luz, nos traen a la mente el Salmo 119 versículo 105, Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Al igual que los mil pies confían en su sentido del tacto en la oscuridad, se anima a los creyentes a navegar por el camino de la vida iluminados por la luz de la palabra de Dios, que guía y revela el sendero a seguir. Por último, el antiguo linaje del mil pies transmite el mensaje de dejar un legado, haciéndose eco del versículo 22 de Proverbios 13, El bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador se almacena para el justo. Al igual que la presencia perdurable del mil pies, los creyentes son impulsados a dejar un legado de sabiduría y recritud para las generaciones futuras, invirtiendo en lo que verdaderamente importa. Nuestro viaje por el mundo de los mil pies nos ha revelado no solo sus numerosas patas, sino también profundas lecciones entrelazadas con verdades intemporales de las escrituras. A medida que observamos a estas criaturas con un nuevo aprecio, podemos recoger ideas espirituales y aplicar estas lecciones a nuestro propio camino de fe. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir para obtener más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y déjame saber qué lecciones objetivas podemos aprender de milípedos y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. Gracias. 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 Gracias.